¿Qué decís, Ponce? En 2019 pasó eso, mucha gente le votó en contra a Macri y después se recuperó. Vamos a ver si se puede recuperar, Massa o no. Sí, se despierte el peronismo, empezó a hacer una campaña distinta y empezó a lograr esta adhesión que muchos creían que era imposible por dos cosas. Por el aumento del dólar libre o dólar blue y por la inflación. Muchos pensaban que Massa... Yo pensaba que era imposible. Sergio, Massa es una transición, es una salida al kinerismo. Estoy haciendo un análisis equivocado, Ponce León. No, es lo que ocurrió a partir de que quedó fuera Guado de Pedro, empezó la era Massa y ahí, ¿sabes lo que ocurrió? Se quedaron un poco descolocados los adversarios al oficialismo porque todos mantuvieron que van a eliminar al kirchnerismo y en general Massa no está rodeado de funcionarios estrictamente ligados a Cristina en la campaña pero siguen diciendo lo mismo. Hoy Massa dijo, voy a ser un presidente distinto, el que voy a gobernar soy yo. Te cuento lo que le dijo Macri que se sumó a la campaña con Patricia. Dice Macri sobre mi ley, son inmaduros, fácilmente infiltrados, no tienen volumen, no tienen intendentes, no tienen gobernadores y por eso ellos no son la verdadera oposición. Empezó a militar ya medio tarde el voto para... Se acordó tarde, MIM.